Creel, también llamada Estación Creel, es una población turística perteneciente al municipio de Bocoina, del estado de Chihuahua, México, enclavada en lo alto de la Sierra Madre Occidental, localizada a unos 263 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Creel fue fundada el 26 de mayo de 1907 en lo que era una pequeña ranchería rarámuri llamada Nariachi. La ranchería en ese entonces, era la estación final del tren que partía de la ciudad de Chihuahua. La línea férrea conocida actualmente como Chihuahua al Pacífico, el Chepe, en aquel entonces se llamaba Ferrocarril Kansas City, México y Oriente. En la década de los años 60's, la línea se amplió hasta el puerto sinaloense de Topolobampo. El nombre actual de la población se estableció en memoria del que fuera gobernador de Chihuahua en el periodo 1907-1910, Enrique Creel Culilti, principal impulsor de los ferrocarriles en el estado. En el año 2007, la Secretaría de Turismo nombró a Creel como Pueblo Mágico por su historia, tradiciones y sitios atractivos para el turismo. Creel actualmente es una importante localidad turística por la cercanía que tiene con diversos atractivos turísticos regionales como el Lago de Arareco, la Cascada de Basaseachi, la Cascada de Cusarare y paso obligatorio para llegar a la Barranca del Cobre. Sus alrededores están llenos de pinos y encinos. Cuenta con todos los servicios turísticos, como hoteles y restaurantes. Además de la vía férrea, también se puede acceder a ella por carretera. Creel se ubica en una de las zonas más elevadas de la Sierra Madre Occidental en el occidente del estado de Chihuahua, a una altura de 2.340 metros sobre el nivel del mar. El clima de Creel es templado subhúmedo. La precipitación anual es de unos 750 milímetros y los veranos son cortos y suaves. Los inviernos son crudos y pueden traer temperaturas de hasta menos 15 grados Celsius. Las nevadas son frecuentes de diciembre a marzo. Creel está rodeada de montañas y cercana a ella hay importantes atractivos turísticos como el Lago de Arareco y el llamado Valle de los Hongos, una serie de formaciones rocosas que debido a la erosión han adquirido la forma característica que les dio su nombre. Creel cuenta con dos vías principales de comunicación. La primera es la línea del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que la une hacia el este con la ciudad de Chihuahua y hacia el suroeste con los Mochis, en el estado de Sinaloa, pasando por las orillas de la Barranca del Cobre y otros atractivos turísticos. La segunda es la carretera estatal que la une al norte con otras poblaciones del municipio de Bocoina, y se une posteriormente con la carretera federal 16, que lo comunica con el resto del estado, y hacia el sur con el Lago de Arareco y luego con Huachochi y Parral. La estación Creel es el punto de partida para conocer los atractivos naturales de la Sierra Tarahumara, bosques, peñas, cuevas, lagos, cascadas y ríos, además de sus misiones y las tradiciones de la cultura rarámuri. Los arroyos que nacen a unos cuantos kilómetros al oriente, son parte de la cuenca del río Conchos, afluente del río Bravo. Los lugares cercanos y más atractivos para conocer son... Lago Arareco, se ubica en lo alto de la Sierra Madre Occidental, a 5 kilómetros de Creel, junto al ejido Tarahumara de San Ignacio de Arareco. Es conocido debido a sus hermosos paisajes, por estar rodeado de grandes bosques de coníferas y otros árboles, como encinos y madroños, y espectaculares formaciones rocosas. Tiene lugar para acampar, refugios e instalaciones turísticas administradas por la comunidad indígena Tarahumara. Barrancas del Cobre, es un sistema montañoso formado por 7 barrancas de las más profundas y largas del mundo y una extensión de 60.000 kilómetros cuadrados, en el que se encuentra el Parque Aventura que cuenta con un teleférico desde el cual se puede disfrutar de una impresionante vista de las barrancas y de las tirolesas más altas y rápidas de la República Mexicana. Cascada de Cusárare, está ubicada en el municipio de Huachochi, a 25 kilómetros de Creel, y a 2 kilómetros de la misión y comunidad del mismo nombre. Es una caída permanente de 30 metros, considerada una de las cascadas más bonitas del país. Se forma a partir del arroyo del mismo nombre, y está rodeada de un bosque de pinos. Es parte de la Sierra Tarahumara. Aguas termales de Recovata, se encuentran al fondo de la barranca de Tararecua, con temperatura de 35 grados centígrados durante todo el año. Forman un manantial rodeado de un tupido bosque de pinos, álamos y encinos. Cascada de Basaseachi, está localizada en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Ocampo, a 3 kilómetros de la población de Basaseachi. Tiene una altura de 246 metros de caída libre. Es la cascada permanente más alta de México. El entorno de la cascada es famoso por sus bellezas naturales, como formaciones rocosas y bosques de pinos. Valle de Visavirachi, es famoso por sus pilares de roca de 30 metros de altura. Estos forman veredas perfectas para caminar o practicar bici de montaña, por lo que se pueden admirar las extrañas pero espectaculares formaciones de una manera divertida. Dentro del poblado de Krill se puede visitar el Museo de la Cultura Tarahumara en el que se puede conocer acerca de su cultura, historia, costumbres y tradiciones, el templo y monumento a Cristo Rey. El templo se encuentra junto a la plaza principal, y el monumento de 8 metros de altura está en la cima de las colinas que rodean Krill. Krill cuenta con diversos hoteles y restaurantes en donde los visitantes pueden hospedarse y disfrutar de la gastronomía del lugar. Dentro de los hoteles se encuentran Hotel María del Tío Molcas, Hotel La Estación, Hotel Ecológico Temazcal, Hotel Doña Cruzita. Y dentro de los restaurantes más recomendados, están Restaurante La Cabaña, La Troje de Adobe, Tío Molcas y Restaurante Verónica. Para comprar artesanías y recuerdos de Krill y de la cultura rarámuri, está el Museo o Casa de las Artesanías, en donde se pueden encontrar máscaras, instrumentos musicales, objetos hechos de palmilla y madera, y diversos textiles y joyería. La artesanía más tradicional de los rarámuri es la cestería, en especial los guares, canastas tejidas con palmillas. Las principales festividades que se celebran a lo largo del año, son las siguientes. Semana Santa, es una fiesta destacada en la que los tarahumaras rompen con los tradicionales festejos mexicanos. Fiesta Patronal de San Ignacio de Loyola, se realiza el 31 de julio en Arareco, de acuerdo a las raíces rarámuri. Fiesta Patronal de Cristo Rey, se celebra a finales de noviembre. Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, se festeja el 12 de diciembre con celebraciones vistosas, llenas de colorido y de acuerdo a las tradiciones rarámuris. Si te gustó el contenido de este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para avisarte cuando subamos más contenido. Gracias por tu tiempo y esperamos que la información haya sido de utilidad para ti.